Música Pues bien mi gente, escúrseme, tuve que salir Tuve que salir a buscar Como le decía ahorita, escúrseme, tuve que salir, ¿verdad? Pues bien, la vuelta no es solamente para Giovanni Guetto ni Bandaguetto Yo, mi propuesta ha sido Que cada quien hagamos nuestra parte Y yo creo que si esa es la forma de nosotros iniciar Y ser respetados, yo lo voy a hacer Por ejemplo, a mí me dijeron No, Giovanni, piensa primero de quien vayna de dinero No, no, no Yo, Dios me dio la oportunidad Ustedes no saben ni de la forma Como fue, yo creo que fue algo En el momento indicado yo estaba ahí Y aproveché la oportunidad Porque hay que aprovecharla Son calvas Y hay que aprovecharla ¿Qué pasa? Se va a luchar Oigan bien Escuchen en su mente Se va a luchar Para que cada brujo Tenga Carnet Tenga un carnet en su bolsillo Registrado Y firmado hasta por el presidente De la República Dominicana Que sea del 2020 Esa va a ser la vuelta Por eso es que se está luchando Tuve la oportunidad de ir al Congreso Me recibieron, normal Gracias a Dios Y a cada uno de ustedes Porque no voy a decir Que ah no, que Giovanni es dichoso Que Giovanni es esto No, no es tanto por eso Si yo no tuviera Todos esos seguidores que yo vieron De una religión masiva Que me siguen De una realidad Ellos tal vez no me habían hecho caso Pero cuando yo le dije a ellos Ok Si ustedes no pueden hacer esa vuelta Por esa gente Que son trabajadores Igual que cualquiera Trabajan en el mundo oculto Pero son gente Personas físicas Reales Que existen Entonces yo no quiero eso Porque yo estoy seguro Que cuando digan Un ejemplo Eh Ah mira Bandagueto va a tentar tarima Que yo anuncie Va a haber seguidores De ese pueblo que va ahí Entonces Si alguien se identifica Con la música de nosotros Y vota por ustedes Porque ustedes no pueden Registrarlo a ellos Porque no pueden darle El derecho que se merecen El respeto que se merecen Sea como sea un trabajo De ahí se sustenta a hijos Eh Le da educación a tus hijos Tu come Vive Paga casa Y un sinnúmero de cosas Se hace Con la religión Cada quien hace Lo que le conviene Y lo que cree que Sea su necesidad Y gracias a Dios Ellos me dijeron a mí Porque no le voy a venir Y que combina Me dijeron Giovanni Si tú realmente Demuestras Lo que tú nos estás diciendo Es un disparate En esa palabra No voy a dar nombre Todavía De con la persona Que conversé Pero Es alguien del poder Es alguien que Que Si cualquier cosa pasa Esa persona Lo que él dijo Lo va a cumplir Es porque hay que tener Un compromiso moral Por ejemplo Nosotros Banda Gueto Gracias a este servidor Y a ustedes también Tuvimos la oportunidad Y tuvimos en el momento Necesario Y se nos abrieron Esa brecha Entonces Que es lo que hay que hacer Aprovechala Yo siempre he querido Luchar por mi religión Sea como sea De toda forma Yo he querido luchar Por mi religión Y gracias a Dios Dios me dio la oportunidad Entonces el 18 de este mes Todo el que pueda bajar La romana Apoyar esta causa No es solamente De banda Gueto Sino de todos ustedes Los religiosos Los que la gente Nos respetan Los que la gente Los miran por nada Como yo le dije a ellos Pero mayoría de los artistas Usan la religión Pero lo que pasa Como no hay un respeto Terrenal Nadie lo da por nada Pero al final Todo el mundo Usa la religión Y hace lo que quiere con ella Tienen problemas Llaman al brujo Quieren dinero Llaman al brujo Quieren protección Llaman al brujo Están tal La tarde La gente La sala Dijo Chepa si uno de ustedes No usa brujería Encondido Para ganar Entonces ¿Por qué no darle valor A lo que realmente Nosotros le sacamos beneficio? Señores No le estoy poniendo Ni quitando Ustedes saben como yo soy Entonces Lo que vamos a hacer Vamos enfocarnos realmente El 18 de este mes La romana Tiene que temblar Para que eso llegue Al congreso Y ellos vean Que nosotros tenemos Voz Y mando Ellos tienen que ver Porque ellos van a llevar Van a llegar 50 gente De aquí De Santo Domingo A chequear realmente Si lo que nosotros Estamos diciendo Es verdad Si nosotros realmente Tenemos esa masa Entonces nosotros Lo que tenemos que hacer Es demostrarles Que realmente Nosotros somos más de ahí Porque un prille Nosotros vamos A un gaga Nosotros vamos A divertir Entonces Ese día Nos vamos a divertir La vamos a pasar bien Y le vamos a demostrar Al mundo que nosotros existimos Sin ofender Sin faltarle respeto A nadie Simplemente Lo que nosotros hacemos Gozar Pero ellos van hasta ahí Puede ser que sea Públicamente O puede ser que estén Ocultos Pero van hasta ahí El 18 de Temesido Quiere En la Romana Nosotros vamos a empezar A partir de la 11 Pero La juramentación A bandagueto Va a ser A partir de las 4 de la tarde Nadie sabe No voy a decir Que yo soy Un 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 Mandela Un Einstein Que lo diga el tiempo Un Bob Marlin Que Bob Marlin En su tiempo Fue quien La música Por ejemplo El reggae Existía Existía en Jamaica Pero quien la llevó al mundo Quien le dio el boom Fue Bob Marlin Entonces nadie sabe La brujería Desde que yo nací Desde que nosotros nacieron Desde nuestro antecedente Siempre ha funcionado Siempre ha estado ahí Pero quien sabe Si llegó el momento Ahora De De llevarlo a la luz Y para que Que nos respeten Que nos respeten Como tiene que ser Entonces Como se puede hacer Con la ayuda Nosotros todos Uniéndonos No criticando No hablando mal Del otro Uniéndonos Ahora mismo Una de las religiones Más sólidas Más respetadas Que hay en el mundo Es la de nosotros Pero nosotros mismos No le damos valor Y como único Eso puede pasar Que en el congreso Te hemos escrito Nosotros Ah no Brujo tal Esa es la ficha De él Es el número De él Él trabaja Brujería Así también Yo no hablé Eso Pero así también Yo pensando En mi cabeza Yo digo Coño Pero Hay muchos charadosos Que dicen Que son brujos Si no Tienen ese carnet Un ejemplo Si no tienen ese carnet Uno le puede Desmantelar A su vaina Porque hay muchos tigres Abusando Violando mujeres Estafando gente Porque no son brujos Nada No hacen el servicio No le importa Lo que pasa Con la brujería No le importa Si ellos le hacen daño A alguien o no Pero hay mucha gente Que comen de eso Que mantienen a sus hijos Mantienen su hogar Y un sinnúmero de cosas Entonces Por esa gente Que nosotros vamos a luchar Vamos a ser diferentes Escúsenme mi gente Muy bien Como le decía Por esa Por esa persona Que si realmente Creen en la religión Y le dan el valor Que se merece Que nosotros vamos a hacer Lo que vamos a hacer El 18 Por ejemplo Ya Banda Gueto Tiene su nombre Mucha gente lo conocen Pero La religión todavía Es más grande Pero no le dan El valor que se merece Entonces La única forma Como yo le dije A ellos Si yo lo puedo apoyar Pero Ustedes Si ustedes ganan Tienen que damele carnet A mi gente Y ya El simple hecho De Banda Gueto Subirse en una tarima Es una iniciativa Es una iniciativa Para respetar Esa cultura de nosotros Porque Más gente Se va identificando Y va ahí viendo Que eso no es nada Nosotros Yo estoy seguro Que el dembow En su mala palabra Influye Más negativamente Que nosotros En la religión De nosotros Culta como nosotros La tenemos Porque Tú tienes un hijo De 8 años Y está escuchando MMG Y un sinnúmero De vainas Que dicen Lo de embocero Entonces Nosotros Si hacemos el bien Porque no pueden Llevarnos al aire Y respetarnos Como nosotros debemos A cuántos artistas Que ustedes no lo saben Nosotros le dimos A tocar Encondido A un sinnúmero De artistas Ustedes no sabían eso Yo le he tocado Fiesta privada A artistas Reconocidos Del país Pero lamentablemente No lo puedo publicar No lo puedo publicar Porque Ellos Es la exigencia De ellos Ellos le tienen vergüenza A lo que le da fruto A eso me refiero Isabel No Nosotros vamos a tocar Ese día En la romana Estamos mirando A ver si nos asignan Una treguagua Para llevarle una A la gente de Guaymate Y una a la gente De San Pedro Pero El evento Va a ser En la romana El 18 No va a ser En Guaymate Nosotros no vamos a ir A ningún Pueblo Aledaño Nosotros estaremos En la romana Luego que se acabe La juventud Ahí nosotros inventamos Si tenemos que llevar El gagá A San Pedro Lo llevamos Pero Realmente No tiene nada a ver Con ningún otro pueblo Ese día va a ser La romana Exactamente 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 Yo Mi propuesta es la siguiente De cada pueblo Por ejemplo En San Pedro Tener una comitiva Que trabaje con esos brujos Porque hay mucha gente Charlatanes Todo eso lo sabemos Pero al final Lo vamos a ir depurando Poco a poco Poco a poco Lo vamos a ir depurando Y para los que no lo sabían En Haití En Haití Es la masa de la brujería Y tienen su carnet Brujos Papabocos Que que se yo Que usan carnet Yo le puedo enseñar A un sinnúmero De gente De Haití Que tienen su carnet En África Usan carnet En Brasil Usan carnet Entonces nosotros También podemos Organizarnos Porque de que forma Tu pides respeto Si tu no respetas Lo que tu haces Si tu no respetas Lo que tu haces Como Como Tu puedes Exigirle respeto A los demás Primeramente El respeto Empieza por la casa Luego se expande Entonces por eso Le digo Vamos a darle valor A lo que nosotros Tenemos Ya ellos Están escuchando Yo estoy recibiendo Muchas llamadas De personas importantes Giovanni Entonces el 18 Tu dices Tu y esto Si vamos a demostrarle Que realmente Lo podemos hacer Sacha Donato Todavía yo Le encuentro A la guagua Yo voy a hablar Yo voy a ir directamente A conversar Con personas De San Pedro Yo no lo voy a hacer La loca Porque conozco mucha gente Pero yo no soy de San Pedro Yo soy de La Romana Entonces yo voy a poner Una gente encargada Que tenga Y diga Mira Yo quiero Giovanni Ponme la guagua En tal sitio Entonces cuando Estén llegando los días Nosotros vamos a anunciar Mira la guagua De la fiesta de bandagueto Va a ser en tal sitio Puede ser en el play Donde me diga la persona Ya yo tengo Más o menos en mente Quien yo voy a poner En San Pedro A dirigirme La parte De transporte Alguna otra Alguna pregunta Gente que tenga Una pregunta Alguien que quiera Decirme algo Dígamelo Porque las ideas Son necesarias Vuelvo y repito Yo no me quiero sentir Que me endiosen Por eso Simplemente estoy haciendo Mi deber Mucha gente Que están en gueto Ahora no saben Cómo empezó gueto Gueto gaga Empezó a través De un sueño Que yo tuve Me levanté En la mañana La primera Que le comuniqué Fue a mi mamá Y me soñé Esto y esto Increíblemente Mi mamá dijo Bueno Giovanni Haz lo que tú quieras Tú ibas inventando Y Yo no sabía Cuál iba a ser El fruto Digamos Pero los seres Después de Dios Sabían que iba a hacer Qué es lo que Con esa cosa Entonces Nada Simplemente Vamos a esperar La colaboración De cada uno De ustedes Y Y esperando Que nosotros Nos respetemos Uno con otro Y sea un evento Nivel Dios ¿Por qué digo Nivel Dios? Porque va a haber Gente importante De la política Cualquier disparate Que nosotros hagamos Va a ser Para criticarnos A nosotros mismos No Mario de la Cruz No hay que dar Ni un peso Ni un peso Tú tienes que dar La guagua Va a ser gratis No hay que dar Un centavo La guagua Va a ser gratis Eso va Eso va a venir A cotillas récord Eso no tiene Nada que ver Con nadie Nosotros La guagua La vamos a dar A nosotros Banda gueto Sigan haciendo El mundo Por eso Yo siempre Le he dicho Yo prefiero Morir por la religión Y ya Esa es mi forma De ser Si tengo que morir Pobre Por eso Voy a morir Pobre Pero lamentablemente Yo pienso así Va a ser un mal No evento Oren por mí Ustedes saben Que al final Va a haber mucho envidioso Yo sé Yo estoy haciendo El anuncio Muchos no lo creen Porque no creen En ellos Y no van ¿Por qué van a creer en mí? Mario de la Cruz Dime ahora bro Porque tú sabes Que yo tengo mucha demanda Y yo no creo Que tú seas mi amigo En mi Facebook Entonces A veces Otra cosa Le pido disculpas A la gente Que me escriben En privado Señores Ustedes saben Que ahora Facebook Si tú no eres amigo mío Tú me mandas un mensaje Yo no lo veo de una vez Entonces A veces yo duro Tiempo y tiempo Para ver los mensajes No es que yo soy arrogante Yo soy un tibere chévere La gente que me conocen Saben que yo no soy arrogante Yo soy una persona humilde Pero le pido disculpas A los que me escriben Y yo no puedo ver Los mensajes de ellos Excusen Bueno Esa es la vuelta Recuerden El 18 de este mes Es para la juramentación De banda gueto Para poder tocar en tarima Cualquier permiso Que nos lo faciliten Por ejemplo Lo que pasó La 30 el año pasado Para que eso no pase Que nosotros tengamos Un derecho cultural Porque nosotros lo tenemos Pero es prácticamente de boca Al final Vamos a suponer Los encargados de X ciudad Hacen lo que quieren con nosotros No tenemos ni voz ni mando Ellos dicen Ah no Nos la ponen en China Sabiendo bien que es un derecho Como cultura del país Pero tú tienes un problema con tal fulanito Fulanito te la ponen en China Porque imagínate Para darte el permiso Tú tienes que hablar con X políticos Entonces ¿Por qué nosotros no lo usamos ¿Por qué nosotros no lo usamos a nuestro favor? Esos políticos Ah no Yo tengo contacto con el alcalde tal Con el gobernador tal Vamos a usarlo a nuestro favor Porque cuando Los alcaldes quieren Nos usan Cuando el gobernador quiere Nos usan Entonces Si nosotros tenemos Una voz de mando directa De aquí de Santo Domingo No tenemos que usar Susos alternos Que hacen abusar de nosotros Cuando nos necesitan Nada más que nos buscan Ah mira necesito Están llegando los votos Vamos a fulano Y a prometerle un trozo de vaina Que en realidad no existe Pero Ese proyecto Que viene caminando Es Directamente de la religión No tiene a ver A ningún enlace De la brujería De la política Si nos vamos a introducir Porque es el único camino Para nosotros llegar Realmente donde queremos Nos vamos a introducir Porque es el único camino Que nosotros Podemos usar Para nosotros llegar Donde queremos No sé si ustedes me entienden Analícenlo Cada uno de ustedes Los que no quieran apoyar Yo estaré de acuerdo Con ustedes Nosotros Este mes Este 18 Tenemos que demostrarles Realmente quienes somos Que nosotros somos Una realidad Que nosotros somos Gente trabajadora Que nosotros somos Gente que existimos A veces tú estás en un sitio Y dicen Ah este es brujo Te miran Te desmigran Y a veces tú andas Tan mejor Que el que te está desmigrando A veces tú andas Y tan mejor Económicamente Que el que te está desmigrando Entonces ¿Qué pasa? Si empiezan a dar No valor Desde arriba Los de abajo Nos van a respetar También Bueno mi gente Corran la voz El 18 De este mes Van a dar gueto Acá para el pueblo Eso es una cosa Para divertir Eso no va a ser Que hay cosas Bajo presión Simplemente Nosotros vamos A notar presencia De que nosotros existimos Realmente que estamos ahí Vuelvo y les repito Llegando el día Le voy a confirmar Si realmente Le vamos a dar la guagua Así o no Para no hablarle Diparate Pero está más de un 70% de aprobación ya De que si Va a haber dos guaguas San Pedro Y uno en Guaymate Entonces Nada Cuento con su apoyo Vamos a llegar A otro nivel Nosotros estamos Rompiendo barreras Sea como sea No estamos Diquen sentimientos Con gente Yo creo que la religión De nosotros Es más allá Y donde nosotros No podemos llegar ¿Quién pensó Yo Giovanni Gueto Diquen que un día Yo me iba a sentar Diquen con líder Y hablar Yo podía hablar de mí Decían No Dame tanto Dame tanto Pero yo no Yo no hice eso En ningún momento Yo hablé de dinero Yo lo primero que Replanteé Fue la religión Y me gustó algo El tipo me dijo No es un disparate Giovanni Si nosotros ganamos Nosotros le damos carnet Y hacemos lo que usted quiera Entonces que nosotros Vamos a estar asequibles Ustedes como ser humano Físico Piénsenlo Piénsenlo Pero es una iniciativa Y ya es una forma También de respetarnos De que de ese 18 Gente importante Vean que nosotros existimos Gente importante Vean que nosotros Somos una realidad No se lleven de gente Del chimoteo Que no llevan a nada Señores Vamos a construir Vamos a trabajar Por nuestra propia religión Porque al final Mientras van pasando los años Nos van poniendo restricciones Nos van limitando Entonces si nosotros Podemos hacer algo Por nosotros mismos Vamos a hacerlo No se lleven de la gente Hay mucha gente negativa Que están ahí contigo Te prenden una vela Para que te vaya bien Y cinco Para que te vaya mal Entonces gente No se lleven de esa gente No se lleven de esa gente Que esa gente Son negativa Esa gente No quieren bien Nada para uno Un trozo de gente De que están peleando Por la religión Pero primero te dicen Ah Y por ahí se van Es hablar A criticar de otra gente Te tiran en privado Para hablar mal de la gente Vamos a enfocarnos En lo que nosotros queremos Que al final Eso es lo que nos va a dar Provecho a nosotros Imagínense ustedes Nosotros en cada tarima De esa Sea de quien sea Que vaya a ganar Porque nosotros Conocemos nuestro objetivo Y sabemos lo que nosotros queremos Esperé Hice el anuncio Pero esperé Hasta llegar el día de hoy Para poder Notificarle a ustedes Con prueba concisa Y palabras certeras De lo que realmente Nosotros íbamos a hacer No van A juramentar El nombre de Giovanni Guetto Va a tener el congreso Del país Entonces yo creo Que es un logro Y yo no voy Como artito urbano Yo no voy Como Como merenguero Del año Que te digo Yo no voy Como baladero Yo voy Como tocador De brujería Cruda Religión Afro haitiana Afro africana Como lo quieran poner Pero esa es la parte mía Cultural Entonces señores Creanlo Nosotros somos una realidad Siempre y cuando Usted inicia un proyecto Crea en él Primeramente Crea en él Cuando esa gente Se asomaron Y se le abrió la página Le digo Mira eso es lo que hay Lo que te dijo fulana Es verdad Mira 27 mil Le digo Ah conchole Pero ahí hay un público Avasallante Entonces ese público Merece ser respetado Pero primero Nosotros Debemos nosotros Respetarnos Para que ellos nos respeten Pero nada No voy a seguir ya Repitiéndole lo mismo La gente Que no se han suscrito A Youtube A Ghetto Gaga La página Suscríbanse En Ghetto Gaga Busquenlo en Giovanni Ghetto Lo van a encontrar En Youtube Ghetto Gaga Suscríbanse Vamos a hacerlo Una realidad Vamos a hacerlo Global esto Nosotros estamos Hasta en China Vamos A donde tenemos que llegar A donde tengamos que llegar Abajo de la tierra Donde sea en el mar Mi gente Ya ustedes saben Lo quiero mucho Bendiciones a todos Oren por mi Porque ustedes saben Que va a haber Mucha gente negativa Gente prendiendo vela Para que eso no se dé Pero al final Eso es de esto nosotros El que me haga un daño En ese movimiento Se lo está haciendo ustedes Porque Dios lo sabe Yo no fui a hablar por mi Yo fui a hablar por todos nosotros Porque yo siempre he dicho Donde hay un Giovanni Ghetto Donde hay un Ghetto Hay un Giovanni Ghetto Entonces por eso mismo Cuento con ustedes No se lleven de gente El 18 De temer La romana tiene que temblar A las 11 de la mañana Vamos a empezar Vamos a fletear esa guagua Para que ellos vean Que nosotros realmente No hablamos de boca Que nosotros somos una realidad Ya ustedes saben Repito Suscríbanse en Youtube Giovanni Ghetto O lo buscan Como Ghetto Gagá Lo quiero mucho Rompe